Sí, esta es una serie de medidas que se han anunciado en el día de ayer, donde estamos varios organismos trabajando en forma conjunta. El Ipli va a proveer las tarjetas magnéticas a los 1.575 beneficiarios para que puedan comprar por una suma mensual de 180 pesos en los comercios adheridos, únicamente productos alimenticios. Esto se complementa con otras acciones, como por ejemplo darle cobertura de salud a través del Seguro Provincial de Salud del IPS, proveerle, asegurarle 4 kilos de leche mensuales a la familia del beneficiario y también de una bolsa semanal de productos feria franca. ¿Y estos ya están trabajando con la tarjeta del desarrollo? Sí, ya están trabajando y seguramente haremos una campaña de decisión más en alguna localidad puntual que por ahí veamos que haga falta porque acá estamos extendiéndonos a toda la provincia. Hoy el Ipli está trabajando en toda la provincia con la tarjeta, pero estamos viendo que por ahí en algunas ciudades nos faltaría reforzar la decisión de algún comercio más. Sí, no puede ir a la tarjeta de dinero, sino que es una tarjeta de compra únicamente. El comercio no puede venderle otro producto que no sea alimenticio porque si no el comercio puede ser sancionado y excluido de la red del Ipli. Con todo el tema, en la nueva parte orgánica se trabajó en lo que es el horario, en la regulación del horario de los casinos. ¿Qué va a hacer el Ipli sobre esto? Como ya lo anunciamos, el Ipli va a tomar una acción judicial para declarar inconstitucionalidad, inconstitucional la medida sancionada por la carta orgánica porque tendremos que exceder las competencias y facultades propias al municipio. No lo pudimos asociar antes porque la carta orgánica no está en vigencia. Una es que la carta orgánica está en vigencia, el Ipli va a actuar en defensa de lo que es la post-estad propia que tiene el Instituto por la ley 3053, que es la ley de creación del Ipli. ¿Pero objetando ese artículo o toda la carta orgánica? No, no, únicamente objetando el artículo que le da la posibilidad al municipio de fijar horarios y habilitar sala de casinos, que es en realidad una competencia que no es del municipio. ¿En cuestión de la movería, la venta de electrodomésticos, cómo anda eso? Bien, estamos haciendo solamente el anuncio la semana que viene, ya para la puesta en venta de los electrodomésticos y los modelos que ya hemos recibido. Lo que pasa es que estamos en el proceso de armar los catálogos de venta, el material publicitario y la capacitación a nuestro personal que nos llevaba por menos 10 o 15 días.